hola chicos que tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro videito más y esta vez tenemos que estar pues súper súper activos por aquí y hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que tenemos especialidades aquí en rise of kingdom de las cuales efraín le ha gustado mucho la infantería ahora si somos infantería que comandante mejorar o qué hacer en estos momentos y ya sabemos que se viene un nuevo comandante de conquista de infantería perdón a futuro ok cuánto falta pero más o menos faltaría un mes más o menos para que se estuvieran ya esté presentando por aquí los nuevos comandantes de infantería recordemos que son dos uno se va a venir de campo abierto y el otro se va a venir jefe de rally que va a ser prácticamente que el suplente de tarix ok o bueno prácticamente que sería el primario de tarix primario el nuevo comandante que va a venir y tarix de secundario y ya pacal terminía terminaría de morir no entonces esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta porque ya debemos estar teniendo una situación importante nosotros va por aquí para ver qué es lo que vamos a decidir si nosotros tenemos una buena cantidad de comandantes de infantería como ya lo podemos ver aquí está escipión guanyu tenemos a gorgo tenemos a liu che tenemos a pacal harald solamente estoy viendo dos marchas importantes ahorita de las que cual tenemos no guanyu escipión y gorgo liu che eso es todo lo que tenemos nosotros aquí como para poder aprovechar bien no ya leónidas y ya alejandro entrarían en un tercer plano alejandro es mucho más beneficioso que leónidas porque alejandro tiene museo recuerden que tanto leónidas y alejandro pues hacían más o menos el mismo daño o la misma sinergia y con guanyu con respecto a los resultados que daban en kbk o a las kill points daban lo mismo pero ahora con alejandro alejandro pues lo han vuelto a revivir con respecto al museo que hay en el museo pues alejandro le han dado una vida pues muy buena en estos momentos le han añadido una defensa de más 20 por ciento y una reducción de año normal de 6 por ciento entonces prácticamente que alejandro ha revivido ok es mucho mejor ahora que el comandante leónidas entonces tenemos esa pequeña opción con alejandro por ahí si es que necesitáramos otra marcha más no para el kbk pero bueno vamos a tener que esperar un poco más con el comandante alejandro ok vamos a tener que dejarlo ahí y solamente usar ahorita a guanyu escipion y al gorgo liuche ok juntamente con su formación en arco entonces teniendo en cuenta este punto que pasa con los demás comandantes pues los demás comandantes ya quedan fritos totalmente ok porque ya tenemos que tener en cuenta de que esto es lo que más se usa en cada especialidad ahora último con raiz o kingdom con los comandantes tenemos dos duplas muy especiales en cada especial en cada dos duplas de cada especialidad que sirven que funcionan por ejemplo por lo menos esa dupla que hemos nombrado nos hace falta uno que es sargon que por cierto nunca lo hemos mejorado sargon este pues va bien con escipion etc liuche etc etc no pero no lo tenemos entonces lo dejamos así como están guanyu escipion y gorgo liuche para la caballería en estos momentos pues sería jugo cubino nevsky o nevsky juana o jugo cubín belisario y nevsky juana que serían las dos duplas mortales ahorita de caballería y de arquería tenemos a sugelían conjuntamente con herman y también tenemos a bodica que le podemos poner también a jison ye por ahí ok que bueno podrían estar sirviendo muy bien o bueno bodica con enrique también podría ser buenos comandantes que se pueden aprovechar ahí para pues el campo abierto que se podrían aprovechar bien como para representar un poderío en lo que sería pues el campo de batalla ok entonces más o menos con cada especialidad tenemos dos opciones ok dos marchas con cada especialidad no podríamos ver que si una tercera o una cuarta marcha con infantería o una tercera cuarta marcha con arquería aunque con caballería se podría poner un cian yu no con william se podría poner no se podrían aprovechar los dos pegan a oe juntamente nevsky con juana y jugo cubín con belisario que serían tres marchas que se podrían aprovechar ahorita con caballería pero la verdad es que bueno los primeritos que hemos hablado de william y de cian yu la verdad que ya están bien viejitos ahorita que funcionan todavía pero ya están bien viejitos en estos momentos ok entonces hay que pensar un poquito ahí si podríamos mejorarlos pero yo creo que no bro yo creo que ya esos comandantes no se deberían mejorar yo creo que ya en estos momentos deberías estar ahorrando futuro ahora se vienen como les digo esos comandantes de infantería y Efraín los está esperando y justamente pues tenemos una buena cantidad de cabecitas por aquí que nos van a ayudar a conseguir estos comandantes ok tanto el de campo abierto como el de rally porque necesitamos hacer pues rally también aquí ya estamos pues este buscando como conseguir al comandante tarik también estamos buscando como maxear a este comandante ya que necesitamos fuerza en los cabecas entonces prácticamente que si tenemos que estar buscando los comandantes que nos hacen falta entonces chicos yo voy a seguir trayendo mucho más contenido y buscando qué comandantes es lo que vamos a estar siempre sacando se viene infantería un mes para infantería no se sabe nada todavía la infantería lo único lo único que sabemos es más o menos que está cerca un mes ok por ahí ya va a estar cerca lo que sabemos es que va a ser comandante de uno de campo abierto y otro de rally que justamente sea el primario de tarik o el secundario de tarik pero que sea bien top ok porque por supuesto que cada vez que se viene un comandante de rally de guarnición tiene que ser muy top entonces prácticamente que va a ser el compañero de el comandante tarik que lo vemos por aquí ok entonces sumamente importante estar teniendo estas situaciones con la infantería ahora hay una pregunta muy importante Efraín ¿qué hago? soy una persona que estoy llegando a KBK3 y quiero sacar un comandante mi bravo la primera opción que te pido que hagas es Lioche ok la primera opción segunda opción es Sipion Prime ok que es el comandante que tenemos aquí a pesar de que ya está en la tienda de compra es un comandante que todavía funciona muy bien muchísimo muchísimo mejor que el comandante Wanyu que el comandante Wanyu ya tiene prácticamente que 4 años ok incluso aquí podríamos ver cuando hemos adquirido al comandante y si exactamente lo hemos adquirido hace 4 años el comandante y se ha portado pero muy bien por aquí el comandante así que es el comandante por excelencia que nosotros siempre hemos usado y que nos ha respondido muy bien a nuestra infantería entonces es Sipion te lo recomiendo todavía que lo saques por supuesto primera opción Lioche ok Lioche a pesar de que no me gusta su diseño es un comandante que todavía se puede sacar ok se puede sacar el comandante prefiero que saques a Gorgo mucho antes que a Wanyu prefiero que saques a Gorgo mucho antes que a Wanyu incluso cuando este comandante solo le pega a un solo objetivo recordemos que aquí Wanyu le pega a tres objetivos pero Gorgo le pega a un solo objetivo y se puede usar bien en campo abierto con Lioche ok de más está decir que es el meta de guarnición ahorita del juego de Rise of Kingdom es el meta juntamente con el comandante Heraclio ok los dos juntos tanto Gorgo con Heraclio espectaculares en la guarnición entonces es importante saber esto que es importante saber esto entonces en estos momentos Efraín que hago me saco a Sipion me saco a Lioche o espero al comandante nuevo la verdad es que yo te recomendaría sacar ahorita a Lioche ok Lioche y después que te saques a Lioche espérate un poquito por el nuevo comandante de infantería porque seguramente puede ser un comandante muy muy top ok no necesariamente un Zunzu Prime pero si un comandante que pueda estar beneficiando a la infantería bastante bastante bien entonces es algo que tenemos que tener en cuenta ahí es que ya se vienen los comandantes de infantería entonces si te queda poquito por mejorar Lioche termina lo de mejorar y si te falta si apenas estás empezando a mejorar un comandante pues espérate ok espérate un mesecito espérate y ya vamos a estar viendo que nos trae el nuevo comandante de infantería aunque no puede irse tan arriba ok no puede irse tan top más top que Lioche pues está complicado porque Lioche le pega 5 objetivos con un factor de daño directo de 2250 sin mencionar los demás atributos que son muy buenos entonces yo creo que el comandante que viene si va a ser fuerte y a lo mejor le pegue a un solo objetivo que comandante de infantería hemos visto que le peguen a un solo objetivo ahí sí que la cosa está complicada nunca hemos visto un comandante que le pegue a un solo objetivo incluso Pakal si lo rodean le pegue a varios objetivos pero en realidad el comandante como lo dice aquí le pega un solo objetivo pero si lo rodean espectacular le pega a un total de un montón de 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 cómo se llama rodeado este comandante es muy bueno a ver déjame ver la habilidad del comandante pues rodeado ok tal 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 bono hasta 6 tropas ok dice que si su tropa está en el mapa y se encuentra rodeada obtiene una reducción de daño de adicional cantidad de tropas que rodean 5% hasta 6 tropas ok entonces tiene una reducción por acumulación de un 5% del daño adicional entonces tanto Pakal como Harald funcionan funcionan de una manera igual por eso es que son duplas prácticamente que Pakal y Harald pero prácticamente que son comandantes que ya pues está pasando está pasando sus días ya está pasando sus horas entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta ahí de que nunca hemos visto un comandante de infantería que le pegue a un solo objetivo puede ser que Rise of Kingdom se anime a sacar un comandante de infantería que le pegue a un solo objetivo esta vez aunque nunca se ha visto y si se ha visto es con una con la posibilidad de que está rodeado y le pega a todos a un montón incluso Harald le pega a un solo objetivo pero si está rodeado le pega a un total de 10 tropas entonces muchísimo bro entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta y rodeado pega 1500 entonces es importante saber esto mi bro ok es importante saber esto porque ya nosotros tenemos mucho tiempo ya que no vemos no está ok Sargon Sargon nunca lo he mejorado dice que durante los próximos cuando la tropa de este comandante lanza un ataque básico tiene una probabilidad del 80% de provocar daño al objetivo o sea esto le pega bueno creo que este ha sido el único comandante que le pega a un solo objetivo que hemos visto o sea total así aunque las habilidades de Sargon son un poco pues raras son sumamente raras pues este hemos visto de que si este comandante le pega a un solo objetivo con algunos buffos a varios objetivos y de buffos y estas cuestiones no que tiene pero en sí en sí no hemos visto en Rise of Kingdom nunca un comandante que le pegue daño directo a full como si fuera un Huokubin ok como viendo pues prácticamente aquí a un Huokubin donde esta Huokubin a verdad que no lo he desbloqueado ni siquiera Huokubin que le pega daño directo a una tropa objetivo o sea te lo dice así directo una tropa objetivo pero le pega un daño de 2700 ahí pum ok revienta ahí el daño directo no lo hemos visto con infantería jamás a pesar de que infantería es tanque ok es un tanque y debería pegarle pues a una marcha ok deberían haber comandantes con pegue a una marcha o pegue a tres marchas o a cinco marchas como lo es Liuche que ha salido espectacular Liuche cinco marchas pero quizás pero quizás Rise of Kingdom por primera vez esté decidiendo de que un infantería pegue durísimo a un solo objetivo o de verdad sacar a un comandante como Sun Tzu que le pegue a cinco objetivos con daño habilidad o sacar un nuevo comandante que no sea Sun Tzu exactamente Prime que le pegue a cinco objetivos a tres objetivos o que sea una total una total espada ahí dura con un solo objetivo pero que pegue un daño habilidad 3500 puede ser empezando una nueva ronda de comandantes muy fuertes puede ser ¿no? hay que ver qué pasa con Rise of Kingdom porque cada vez que se viene infantería bro sale con algo diferente ok cuando nosotros pues este hemos visto hemos visto pues esta situación por aquí de que pues este tenemos si la vista de estos comandantes pues tenemos de que a ver Escipion es bueno contra tres objetivos Wang Yu tiene silencio y es bueno contra tres objetivos Gorgo es una comandante que sirve para campo abierto para la mejor guarnición espectacular Liu Che le pega cinco objetivos primer comandante de infantería que le pega cinco objetivos Leonidas el escudo que le beneficia a Wang Yu Harald Harald pues esa situación de estar rodeado y que pegue mucho más fuerte cuando está rodeado pero lamentablemente ya está muy bajito de poder y Pakal pues el líder de Rally que duró un tiempo solamente porque ya prácticamente a esta hora a estas alturas ya es un comandante que no se podría usar muy bien entonces cada quien tiene su especialidad ahí ¿no? tiene algo que dar entonces la pregunta del millón es ¿qué va a traer con infantería? sabiendo que de infantería nunca se ha traído un comandante incluso Alejandro bro miren ustedes ven a Alejandro que es el comandante más reconocido de Rise of Kingdom pues no ha sacado por aquí que le pegue este durísimo a una tropa enemiga ¿ok? ni siquiera ni siquiera ¿ok? con martel con martel factor daño 500 1200 ¿ok? o sea no ha salido nunca con que infantería pues le pegue a una tropa ahí ¡pum! durísimo a una sola marcha objetivo pero le pegue durísimo ¿ok? no lo ha sacado incluso bueno el último comandante de taberna que ha salido que es Pirro pues este provoca daño directo a una tropa objetiva con 1400 o sea nunca ha sacado un comandante de infantería que pegue 3000 porque prácticamente que es Wokobin pega 3000 ¿ok? o sea nunca ha sacado que si un comandante de infantería que pegue a una tropa objetivo con factor de daño 3000 o 2500 pues nunca lo hemos visto si está muy cerca el comandante es Sipion pero ¿qué tan cerca bro? 2000 Gorgo ¿qué tan cerca de 3000? pues pega 2300 ¿ok? o sea prácticamente que a un solo objetivo nunca ha sido algo así como ¡pum! ¿no? un golpetazo así fuerte como lo suelta ahorita Wokobin entonces puede ser que se venga ahorita un comandante con infantería que le pegue a varios objetivos o a un solo objetivo o sea que le pegue a varios objetivos y sea como un Liu Che que no creo porque ya salió Liu Che o que sea un comandante que sí que pegue durísimo a un solo objetivo ¿ok? puede ser que sea esta opción si no viene un Zoom subprime como ya la comunidad pues más o menos dirá ¿no? vaya que se venga un comandante que sea como Zoom subprime que ¡pum! 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 le pega a 5 tropas enemigas y que sea muy fuerte no creo que esa sea la opción ¿por qué? porque Liu Che ya se vino con esta opción Liu Che es Zoom subprime ¿ok? Liu Che es el Zoom subprime en estos momentos ¿para qué sacar otro Zoom subprime sabiendo que ya el comandante que han sacado anteriormente le ha pegado a 5 tropas enemigas en un arco con factor de daño 2250 5 tropas enemigas Liu Che es el Zoom subprime ¿ok? Liu Che es el Zoom subprime entonces sacar un Zoom subprime ahora pues no sería la opción inteligente ¿ok? prácticamente que Liu Che tiene todos absolutamente pues todas las situaciones que tiene un Zoom subprime ahora Zoom subprime pega daño habilidad le han cambiado a Liu Che le han puesto daño embate hasta 5 tropas enemigas con un arco y es infantería o sea prácticamente que es el Zoom subprime pero en vez de daño habilidad pega daño embate ¿ok? que es ese daño ese daño de daño normal ¿no? que vemos por aquí entonces eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta que no se sabe la verdad que es lo que va a traer Rise of Kingdom ahora porque como les dije nunca ha sacado un comandante infantería que pegue durísimo a un solo objetivo entonces quizás saque un nuevo comandante que le pegue a un solo objetivo y bueno viendo así por encima a qué comandante pueda sacar luego Rise of Kingdom que le pegue a un solo objetivo fíjense que ahí Bjorn le pega daño directo a una tropa objetivo a una sola tropa con factor de daño 700 durante los próximos 3 segundos hasta 3 tropas enemigas un arco reciben 15% más de daño de habilidad entonces quizás pueda salir un Bjorn Prime quizás pueda salir un Bjorn Prime sería espectacular un Bjorn Prime en estas alturas sería como un Harald pero un Bjorn Prime o sea espectacular aunque Harald fíjense que no salió feo Harald lo supieron hacer muy bien espectacular el comandante yo dije este comandante la va a romper y prácticamente que el comandante nunca nos ha dado la cantidad de kills que nos ha dado el comandante Sun Tzu entonces las apariencias pueden indicar que los comandantes no sean los que uno busca ok chicos yo espero que bueno Raizo Kingdom logre sacar unos buenos comandantes de infantería que puedan estar representando mucho más power por ahí aunque como dicen muchos caballería está afectada pero yo no lo veo así yo veo un Wokubin demasiado fuerte y si está junto con Netsu total total locura estos comandantes veo a Suge Lian juntamente con Hermann y veo espectaculares comandantes muy fuertes entonces tampoco es que la infantería esté tan top ok porque estamos viendo que la caballería tiene muy buenos comandantes y la arquería también tiene muy buenos comandantes entonces vamos a ver que es lo que nos trae por ahí infantería dentro de un mesecito nada más más o menos va saliendo el comandante o el aviso del comandante va saliendo en julio finales de julio y ya pues en agosto empezando agosto ya saldría el nuevo comandante de infantería ok entonces eso es algo que hay que tener en cuenta para que estemos pues viendo ahí que es lo que vamos a tener de todos modos ya se viene por ahí el aniversario de Rise of Kingdom falta mucho para el aniversario faltan todavía unos dos meses y medio pero los gráficos también lo estamos teniendo muy cercanos por ahí ok entonces eso es algo que también seguramente está terminando de arreglar Rise of Kingdom por ahí eso tenemos que tenerlo muy en cuenta a ver qué es lo que vamos a tener ahí o cómo lo va a presentar pero con los comandantes de infantería vaya que si estamos teniendo una situación de fuerza de fortaleza pero no es que sea una fortaleza espectacular de locos ok Huokobin es muy bueno y si lo pegas con Nefsky o con Juana Prime la locura y si lo pegas con Belisario ni se diga ok Huokobin es espectacular entonces no no veo yo no veo de verdad que sea una situación como que de estar diciendo vaya que increíble la infantería no mi bro ahorita lo más top es el Huokobin juntamente con el Belisario o Huokobin con el Nefsky así que puede estarse viniendo claro que si un comandante más fuerte para infantería que el Huokobin y que el Nefsky ok que están pues roto a pesar de que Nefsky sigue muy muy viejo es muy viejo sigue juntamente con Huokobin espectacular muy fuerte ok entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta y saber de que Raizo Kino nos podría traer cualquier sorpresa dentro de poco ok esperemos tengamos paciencia a ver que se nos viene por ahí chicos nos vemos cuídense chao chao